Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de leña, solitaria y perdida Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo, un arpón Es un árbol del campo, un nudo de madera Caenga, cam de la matita pereira Es la uta de caña, alude en caída Un misterio profundo, es un quiera y no quiera Es un viento soplando el fin de la ladera Es la viga, es el vano, fiesta de comeira Son las aguas de marzo cerrando el verano Promesa de vida de tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video